¿Qué tal, Alvarito? Un gusto saludarte. Fuerte abrazo a todos en la mesa de fútbol picante. La verdad es que yo también tengo nombres. Hay que compararlos, Alvarito. Si la directiva está viendo si posiblemente a finalizar este torneo de apertura 2022 se da un cambio en el banquillo. Sin embargo, aún quieren tener esa última apuesta por Andrés Lilini. Les quedan dos fechas por jugar. La primera prueba es este viernes ante Puebla y la próxima semana ante Braavos de Juárez. Pues dependerá el futuro del estratega argentino, los resultados que pueda conseguir Pumas en esta recta final de la fase regular. Y si es que pueden todavía clasificar a la parte de reclasificación, por así decirlo, a la repesca. Pero también... Ay, por favor, Adriana. ...resultados. La directiva está buscando pues ya un reemplazo en el banquillo. Tú tienes nombres, Alvarito. Yo también tengo nombres. Hay que compararlos para ver si coincidimos con el futuro director técnico del cuadro Aurea. Cuéltelos. Cuéltelos de una vez. Perfecto, perfecto. Yo nada más les digo, nada más les digo... En su momento los vamos a soltar. ...que está en pláticas, en pláticas. No quiere decir que ya esté contratado, no quiere decir que ya haya firmado. Estás abriendo el paraguas ahí. Un excampeón del mundo, un excampeón del mundo de Argentina. Ah, ¿trabaja en ESPN? Del 86. ¿Trabaja en ESPN en Argentina? No, no, no. No que yo sepa, entre otras cosas. Bueno, Adriana, ¿y qué hay con Dani Alves? El gran Dani Alves. Ayer se enganchó en redes sociales con la prensa, ¿cierto? Sí, un poquito. Y bueno, yo creo que de ahí, de ese enganche que tuvo en redes sociales, es que hoy el brasileño habló ante los medios de comunicación. La verdad es que hubo muchos temas a tratar en esa conferencia de prensa, Alvarito. Uno de ellos, pues, habló de todas las críticas que ha recibido desde su llegada al fútbol mexicano. Él dice que está acostumbrado a todo tipo de comentarios, sean buenos o sean malos. Se mantiene con una mentalidad positiva al respecto. Y un dato curioso, eh, habla muchísimo también de la mentalidad que ha encontrado en el futbolista mexicano. En palabras de Dani Alves, dice que hasta cierto punto coincide en que ha encontrado una mentalidad conformista en el futbolista mexicano. Y es uno de los temas que él busca cambiar en su estancia con el cuadro Abre Azul. Si te parece, pues vamos a escuchar un poco las palabras de Daniel. No, no, no me parece, no me parece. Tengo que decir algo antes, Adriana. Claro que al menos en México. Sí, no me parece. O sea, ya le tiró a los futbolistas mexicanos, Adriana. O sea, cuando no sabe ni cubrir un tiro de esquina a primer palo, Adriana. Vio su comentario. Él dijo que ha notado que el mexicano se conforma. Y eso es lo que quiere él cambiar. Que ha notado que todavía están muy verdes, por así decirlo, los futbolistas que van empezando su trayectoria. Y que tienen que cambiar muchas cosas para llegar a ser, pues, una figura a nivel internacional. Si te parece, escuchamos las palabras de Daniel. Me parece. Es normal, es normal que todo caiga a mi cuenta, porque, bueno, al final, pues, traigo conmigo, pues, una historia por detrás, ¿no? Entonces, es normal. Y yo los agradezco, sinceramente, yo los agradezco, porque me enseñaron en mi trayectoria, cuando era chiquito, que si vas a pelear, pelea con los más grandes. Hay que pagar un precio, hay que pagar un precio para conseguir las cosas. No es que vaya a venir yo aquí y vamos a ser ganadores, ¿no? Los ganadores se consiguen a base de trabajo, a base de entrega, a base de dedicación. Yo siempre dije que el nivel del fútbol mexicano es brutal. Lo que sí es cierto es que ellos creen poco, son un poco desorganizados. En el macro, ¿no? La organización del campeonato es un poco ahí, ahí. Se puede mejorar, pero el nivel de los jugadores, de los jugadores, es muy alto. Lo que sí es cierto es que no se lo cree mucho, se conforman. Es mi sensación, perdón si me estoy equivocando, pero la sensación de que la gente es muy conformista, ¿sabes? O sea, mira, es una cosa que yo voy a dejar muy clara ahora. Yo aquí en México solo juego en Pumas. Me voy a decir lo mismo que yo dije en Sao Paulo. En Brasil yo solo jugaba en Sao Paulo, que era mi equipo. En Pumas, porque es el compromiso que yo he asumido. Yo no voy a cambiar a Pumas por otro lugar, o sea. En cuestiones de adaptación, ¿qué ha sido lo más complicado para ti? Pues la altura. Eso es un abogo continuo. No se puede jugar el primer toque porque el balón siempre te viene picando. El campo es más blando de lo normal. Y junta todo eso. Y luego pues los amigos ahí que nos ponen para jugar al mediodía. O sea, señores, nos quieren matar, todos, sí, seguro.